Rosario Traña es una mujer que salió de su natal Nandaime a corta edad, dejando la labor del campo para emigrar a la capital. Hoy cuenta con 20 años de experiencia en una labor que hace algún tiempo se pensaba era solo para hombres. Al venir aquí, pues, como no sabía nada, pues me dediqué a vender. Al término de un año de vender en los buses y todo eso, se me vino la idea de lustrar. Porque, digo yo, lustrar no tiene ciencia, digo yo. Todo es que yo saque a mis hijos adelante. A mí no me interesa lo que la gente diga. Doña Rosario considera que por su condición de mujer, el desempeño de su trabajo no ha sido valorado por algunas personas. Fíjense que algunos no se lustran con uno porque creen que uno no tiene la capacidad de reparar, ponerle suela, tacón a los zapatos, lustrar. Y la verdad es que nosotros creo, nosotros las mujeres, pues, estoy incluyendo a todas las mujeres, tenemos la capacidad de hacer mejor las cosas con paciencia, con cariño, con amor. ¿Para qué? Para que otro día ellos vuelvan. Porque saben de que nosotros los tratamos bien, con cariño, mientras que el varón viene, si se quiere lustrar bueno y si no, también a ellos no les interesa. Sin embargo, sus compañeros de labores y clientes reconocen y admiran el trabajo que con mucha dedicación, Rosario realiza cada día en el Mercado Israel Levites. La labor de ella es muy buena, mejor atención que el varón, porque nosotros los varones somos unipotentes. Ya cuando viene y uno es con un hombre, si quiere lustrar, si no, andate. No, ella no es muy amable, me limpia los zapatos y todo. Bueno, me parece magnífico porque la mujer se ha abierto espacio en distintas áreas de trabajo, que antes solo lo competía nosotros. Ahora la mujer hace muchos trabajos, por lo menos en zapatería. Ahora andan taxiando, manejan rutas, microbuses. Entonces, es importante para la mujer que se abra más espacio para que no sea dependiente del marido. Resulta de que fui a la intendencia del mercado, me accedieron el lugar, me puse a lustrar con nervios, porque era la mujer que estaba aquí la única y solo varones. Me sentía entre los varones, me sentía toda rara, con miedo, con temor, con pena. En ese tiempo tenía como unos 18 o 20 años. Hoy, esta mujer quien ha roto las barreras sociales, no solo lustra, ha diversificado sus servicios incorporando reparación de todo tipo de zapatos. Su mayor satisfacción es que su labor le permitió brindarles un futuro mejor a sus hijos.